... Son las 11 de la mañana con 13 minutos en todo el país. Como comentábamos más temprano, el sindicato de secundaria denuncia problemas nutricionales en estudiantes de liceos y de UTU. El consejero Julián Mazzoni, que representa a los docentes en el Codicén, dijo que constató carencias alimenticias y falta de abrigo en muchos centros educativos, mientras que por otro lado, docentes y sociedad civil salieron a cubrir demandas porque dicen que no hay respuestas adecuadas desde el Estado, inclusive desde el anonimato porque dicen que tienen temor a ser sancionados disciplinariamente por la Dirección General de Educación Secundaria. Como es un tema delicado y serio, por supuesto queremos tener la opinión de uno de los consejeros del Codicén, en este caso del señor Juan Gavito, que está comunicado con nosotros vía Zoom. Gavito, buen día, bienvenido a nuestro programa. Buen día, muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Un placer. A usted le tomó por sorpresa la información del aumento de casos de hambre en centros educativos, pero ¿por qué? ¿Por qué estos hechos no se tramitaron con las direcciones e inspecciones pertinentes o porque usted desconocía de la existencia de esta realidad? Bien, lo que me tomó por sorpresa fue el planteamiento en sí. El tema de fondo, realmente, no ignoro que puede haber situaciones circunstanciales de necesidad, pero lo que me llama la atención es que ante esas situaciones, todo el aparato, digamos, de la ANEP, porque la ANEP no lo manejamos solo cinco consejeros en Montevideo, sino que, como siempre digo, hay una pirámide de funcionarios de carrera, lo que yo llamo las autoridades técnicas, de más de 250 inspectores y también los directores de cada establecimiento, más otra serie de técnicos, equipos multidisciplinarios, las unidades coordinadoras de integración educativa, que tienen asistentes sociales, que tienen psicólogos, que tienen educadores. Nada de eso había llegado. Cuando nosotros recorremos, y Maldonado no es la excepción, recibimos enorme cantidad de pedidos, sobre todo personal de limpieza, recibimos pedidos en relación al estado locativo de los inmuebles, de grupos con docentes sin cubrir, pero esto en particular no nos había llegado. Entonces, tampoco lo había planteado antes el consejero Mazzoni, a quien respeto mucho, pero ahora sí, él dice que lo ha recibido, pero hasta ese momento no lo había volcado en el seno de la educación. Entonces nosotros no negamos que puedan haber esas situaciones, pero lo que decimos es que tienen que canalizarse por las vías institucionales. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que ser identificados esos estudiantes, porque no basta con decir hay AMB, o hay estudiantes con AMB. Tienen que decir tantos de primero, o tal liceo, o tales grupos. ¿Para qué? Para que se puedan incorporar a un listado que nosotros derivamos, o a un centro de referencia de primaria, para que los niños se incorporen a los listados de primaria y puedan acudir a sus comedores, o para dar viandas en el seno del propio consejo de secundaria o de UTI. En realidad, esto también es raro, resulta que lo detectaron los de secundaria, pero no lo habían detectado los de UTI. Entonces, hay vías institucionales. Y además, ese personal técnico de asistente social tiene que identificar la familia para que las otras instituciones del Estado que tienen responsabilidad en esto, llámese concretamente el Mides, y dentro de él el INDA, pero también el BPS, también las intendencias y los municipios, cuando corresponda, hace, si hubiera un caso grave de desnutrición, actúen y pongan en práctica los mecanismos que cada uno de ellos tiene. Entonces, esa es la situación al día de hoy, y creo que por esa vía nos vamos a entender todos. Ahora, en concreto, para estos estudiantes que eventualmente estén teniendo carencias alimenticias, ¿cuál es la solución inmediata? Porque eso necesita que a partir de hoy ya no pase, ¿verdad? De que a partir de hoy todos tengan su alimentación. Bueno, como acabo de decir, en todos los departamentos hay lo que nosotros llamamos autoridades técnicas. En Maldonado tenemos una comisión descentralizada. ¿Quién es la íntegra? La inspección departamental de primaria y la inspección regional de secundaria. Cada liceo debe confeccionar un listado de esos estudiantes, entonces eso es elevado a la inspección, y un inspector en contacto con el otro tendrá que decir a dónde los mando o cómo los puedo mover. También está el mecanismo de ticker que hemos usado en primaria. De modo que nosotros, hasta que no tengamos ese relevamiento, no podemos dar una respuesta. Entonces, yo creo que esa necesidad tiene que ser reflejada en documentos, y esos documentos tienen que ser tramitados por quienes correspondan. Porque si no, es como aquello de cobrar al grito, ¿verdad? Si no me muestran realmente cuál es la situación, yo no puedo disponer 10.000 o 10.000 tickets de alimentación, por decir algo. No sé si son 10 niños, 100 o 1.000 a derivar a una escuela. Si son 1.000, obviamente la escuela no los puede recibir. Si son 10, los puede recibir. Y después, lo otro que quiero recordar es que nosotros tenemos ya definido que en algunos centros va a haber de manera permanente un servicio de alimentación en educación media. Esto es progresivo, empieza recién por 29 centros en todo el país, pero se va a ir haciendo extensivo y para eso se han perdido los recursos. Y les recuerdo también que el año pasado, en la rendición de cuentas a pedido de la ANEP, se autorizó que el dinero recaudado por el impuesto de primaria se destine también a los comedores o a los estudiantes que necesitan la alimentación en los liceos o la búsqueda. De modo que los mecanismos están, el dinero está. Lo que hay que hacer es aterrizar la denuncia al caso concreto y que los que tienen que jugar jueguen. Parecería, no sé, mirándolo un poco de afuera si se quiere, que falta, no sé si comunicación o organización, porque que ocurran estas cosas, estando, como usted dice, el dinero está, la gente está, la comida está, y que pasen estas cosas, evidentemente hay un problema allí de comunicación o de gestión, ¿no? Eso me parece que queda claro. Lo importante es que la autoridad cuente con ese insumo al que usted hace referencia para, en definitiva, direccionar los recursos al lugar indicado, en el momento indicado y en el volumen indicado donde se precisa. A propósito, Gavito, bueno, se viene la rendición de cuentas. Además, hay, obviamente, la educación es uno de los renglones donde más se pone la lupa para ver cuántos recursos se pueden asignar, qué expectativas tienen desde el codicén de la asignación de recursos, qué pasa con la investigación. Desde el sector Ciudadanos del Partido Colorado dijeron que por lo menos hay que adjudicar 65 millones de dólares para la educación. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Bien, antes un pequeño complemento de lo anterior. Cuando tú dices las autoridades, yo quiero subrayar que las autoridades no somos solo nosotros, sino que son esas autoridades técnicas que tienen la capacidad de disponer en el marco de lo que nosotros ya hemos autorizado. Entonces, es importante que cada quien asuma su rol para proveer la solución. Respecto del presupuesto, también quiero aprovechar para decir que tanto el presupuesto que se aprobó a fines del año 2020 como la remisión de cuentas del 20 que se aprobó a fines del 2021 implicaron aumentos de dotación presupuestal. Es decir, no es verdad que haya habido recortes, no es verdad que haya habido reducción, por el contrario. Cualquiera que tenga capacidad de leer y entender puede ir a esas dos leyes, la de presupuesto y la de remisión de cuentas, y verá que en el inciso 25 ANEP hay ampliación de recursos. También lo hay fuera del inciso 25 porque, por ejemplo, para primera infancia en otros recursos se le toca a la ANEP, como al DINAO, como al MIDE, como a ASE, creo que es también, dinero adicional al que tiene en su presupuesto. Y también se empiezan a pagar ahora las dotaciones que corresponden al mantenimiento de los proyectos de participación público-privada. Es decir, que son obras que visitó la administración pasada, que se han ido terminando en el año pasado, y se van terminando también en este, pero que implica que se paga lo que implica rubro cero para mantenimiento, para limpieza, para vigilancia. Quiere decir que el presupuesto aumenta. En esta instancia, nosotros no hemos formalizado todavía el mensaje que le vamos a mandar al Parlamento. Lo que sí puedo decir, por las conversaciones que hemos tenido, que vamos a pedir ampliación de ese presupuesto, sobre todo para las estrategias nuevas. Los que nosotros denominamos Centro María Espínola, que son, para decirlo pronto, para decirlo de una manera que la gente lo pueda entender, liceos o autos de tiempo completo, donde no solo hay más cantidad de sueldo, porque la jornada es completa, sino que hay otras figuras de acompañamiento a los equipos de dirección y a los equipos docentes. Y hay eso que tú estabas preguntando antes, que es la alimentación. Entonces, queremos llevar esos 29 que existen hoy a 60 en una primera instancia y seguir aumentando. Y también para otras innovaciones, como es esta transformación de la parte curricular que estamos planteando para la parte de formación docente, para muchas otras cosas. Lo que no podemos es simplemente pedir aumento del presupuesto al barrer, sin justificar, porque del otro lado, con toda razón, nos dicen la matrícula, sobre todo en la educación primaria, viene cayendo, porque todos conocemos que hay una baja de natalidad. En los años 94, 95, nacían 60.000 niños. Ahora están naciendo 35.000 y en baja. Entonces, eso implicó, por ejemplo, que en educación inicial, es decir, preescolar, el año pasado quedaran plazas sin cubrir. Pero, como es lógico, todo el mundo aspira a mejorar y yo también aspiro a eso. Pero tenemos que justificar ese aumento en base a nuevas estrategias que cambien los resultados, porque simplemente más de lo mismo da la impresión de que no ha servido hasta el momento. Gavito, le quería preguntar por el informe que presentó la ANEP sobre el monitor educativo 2021, que señala un mayor nivel de repetición previo a la pandemia. ¿Qué explicación podría tener esa realidad? Bueno, ese informe que se llama monitor educativo de primaria, hace 20 años que se viene haciendo, o sea, que es una cosa positiva, es una política de Estado, que se da transparencia a toda la información que se recibe. Y efectivamente, eso muestra en este último año una pequeña inflexión en esa estrategia y también una diferenciación entre los niños más pobres y los niños más ricos. Pero esto, dirían nuestras maestras, chocolate por la noticia. Es decir, el que en la casa tiene capacidad de contención, tiene un lugar, tiene acompañamiento de los padres, de los abuelos, tiene mejores posibilidades de éxito durante la pandemia, es decir, en la época de educación a distancia, que cuando va a la escuela. Entonces, ese tiene mejores posibilidades que el que no las tiene, obviamente. Entonces, esto es reflejo de que la presencialidad se interrumpió. ¿Por qué se interrumpió? Por motivos sanitarios. ¿Qué pasó este año? Bueno, este año hemos retomado la presencialidad y nosotros creemos que esos guarismos van a volver a la tendencia que tenían. Que desde los años 90, porque a mí me tocó presenciarlo, hasta ahora vienen mejorando sistemáticamente. A mí me tocó en aquellos tiempos encontrar escuelas con tres turnos. Es decir, que en lugar de cuatro horas los niños iban tres. Porque iban tres tantas de niños a la misma escuela. Me tocó encontrar escuelas con grupos donde en un mismo salón trabajaban dos docentes, uno mirando para aquella pared y otro mirando para esta otra pared. Mientras uno hablaba, la otra clase hacía algo en silencio y después se turnaba. Eso felizmente ha cambiado y eso ha sido consecuencia de una política de edificación que se ha mantenido a lo largo de los años por parte de todos los gobiernos. Ahora, lo que pasó en una época excepcional, como la época de la pandemia, donde no hubo presencialidad, es obvio que también tiene que tener incidencia en lo educativo. Pero también digo que gracias a que teníamos un plan Seibal, cosa que yo alabo, pero gracias a que se le cambió el perfil a ese plan Seibal y la gente fue instruida y se animó a trabajar en plataformas, el resultado fue bastante bueno dentro de los que sí pudieron trabajar desde la virtualidad. De modo que yo creo que como balance y dejando de lado banderías políticas y administraciones, yo creo que la sociedad uruguaya está mejor y viene mejorando y creo que va a seguir mejorando. Mañana hay un paro nacional de la educación pública, porque justo coincide que es el Día Nacional del Trabajador de las instituciones privadas. Es un feriado no laborable para la educación privada, pero en la educación pública hay un paro a nivel nacional, que también estuvo arriba de la mesa el tema de la alimentación de los escolares, una legisladora propuso decretar la esencialidad en la alimentación para mañana, que bueno, eso valió muchas críticas, pero ¿cómo ve usted esta decisión de realizar este paro en vísperas de una rendición de cuentas, donde se está en plenas posibilidades de fortalecer recursos? ¿Cómo lo ven desde el Codicen? Bueno, yo creo que en este paro y en todos los paros de mi vida, puedo decir que una cosa es el derecho a ejercer una reivindicación y una herramienta sindical, pero otra cosa son las consecuencias y los logros. Entonces, respetándolo primero, yo le puedo decir que ningún paro ha cambiado nada nunca, es decir que las consecuencias van a ser cero, en este caso van a ser cero. Y las consecuencias sobre los niños sí van a ser malas, porque fíjate lo que hablábamos recién respecto de lo anterior, es decir que si concluimos que la presencialidad es buena y que la no presencialidad es mala, no podemos agregarle artificialmente una causa más de pérdida de clases. La ley de educación dice, y aunque no lo dijera, todos lo creemos, que la educación es un derecho humano fundamental. Y también dice que los niños y jóvenes, los educandos más vulnerables, son los que tienen preferencia. Entonces, ¿este paro qué hace? Borra con el codo lo que se escribió con la mano en esa ley, porque se está privando del derecho humano fundamental de educación a los estudiantes y se está perjudicando a los más necesitados. Bueno, seguramente haya otra mirada, pero uno ve que, bueno, este tipo de medidas, si contribuyen a algo, bueno, bienvenidas, ¿no? En el entendido de que, como señala usted, es una herramienta legítima, genuina, que es perfectamente habilitado su uso, etcétera, etcétera, pero hay que medir las consecuencias y en este caso, trazando una analogía con el fútbol, nunca vimos que un juez, una vez que saca una tarjeta roja, dé marcha atrás con su decisión. En definitiva, se puede plantear de que, bueno, los paros, como usted dice, que usted ya lleva muchos años como consejero del Codicente, tiene mucha experiencia, mucho recorrido, y calibra de que los paros nunca tuvieron ningún tipo de consecuencia para lo que son las causas. Sí para los estudiantes, sea del nivel que sea, no, pero bueno, en definitiva, ya hay marcados, inclusive, varios paros más que van a afectar la educación en este año, y eso tiene un correlato en lo que es el rendimiento de los estudiantes, eso no se puede negar, pero bueno, en definitiva, hay que atravesarlo y mañana nos enfrentaremos a otra jornada sin clases. Hablando de los estudiantes, Gavito, porque en alguna entrevista lo escuché a usted muy preocupado y con absoluta razón por el tema de la violencia en los centros educativos, ¿no? La violencia de los estudiantes, la violencia de algunos docentes, es la violencia de los padres, cuando digo los padres me refiero a papás y mamás, que hemos visto episodios en todo el país que son inexplicables, ¿no? ¿Cómo cree usted que hay que abordar este tema de la violencia en los centros educativos? Bien, también en este caso te pido un pequeño espacio para complementar lo anterior. Sin perjuicio de lo que afirme, creo que la decisión de la Federación Uruguaya del Magisterio de establecer guardias o habilitar que las haya para los comedores escolares es una buena decisión. Por ese tipo de criterio, con esa orientación, siempre vamos a estar en condiciones de dialogar y de entendernos. O sea que quiero subrayar que me parece que ha sido acertada la decisión, esta en particular, de habilitar los comedores o la asistencia a los comedores escolares. Respecto de la violencia, sí, es algo que, a diferencia de lo que al comienzo de la nota hablábamos, respecto de las carencias nutricionales, es algo que todos hemos recogido, todos los consejeros, y no solo en Montevideo, sino en el interior y a veces en comunidades pequeñas donde uno pensaría que las cosas son más razonables, digamos así. Evidentemente no es un problema de la educación, pero es un problema de la sociedad. Y la educación también tiene que hacerse cargo en la medida en que nosotros estamos llenos de propuestas para que los chiquilines sepan computación, que sepan otro idioma, que practiquen deporte, que hagan noción entre bachillato artístico, científico, humanístico, lo que fuere, pero capaz que no les hemos sabido enseñar a convivir. Fíjate que, además de esos episodios o conatos de violencia, sobre todo también entre niñas, me ha llamado mucho la atención, tenemos una realidad social y es que tenemos en el todo Uruguay 28.000 personas penadas por la ley, vamos a decir 14.000 que están presos privados de libertad y 14.000 con penas alternativas a la privación de libertad. Y casi todos son jóvenes, casi todos son entre 18 y 39 años. Quiere decir que a esos muchachos, porque en el fondo la mayoría son muchachos, el sistema no les llegó, no les entró. Entonces yo creo que es el momento de que haya también una autocrítica en ese sentido para ver qué podemos hacer. Yo creo que está bien que nosotros queramos que se sepa más historia, más geografía, más matemática, más inglés, más todos los contenidos curriculares que sabemos, pero lo principal es lo que dice la Constitución, ¿verdad? Que nos ocupemos por la parte moral y cívica de nuestros estudiantes. Da la sensación de que ahí, obviamente, como en los otros temas que hablábamos anteriormente, no es el codicén quien debe o la institución que debe hacer tal o cual cosa, sí tiene cometidos y roles, está claro, pero no es el único organismo, esto, y ni que hablar en la violencia, que trasciende muchísimo los ámbitos educativos, ¿verdad? Esto tiene que ver con un tema social mucho más complejo y mucho más profundo, pero en definitiva es muy preocupante las situaciones de violencia que se ven en los centros educativos y como usted decía también, las peleas que hemos visto entre chicas, que la verdad que uno no comulga para nada con ningún tipo de violencia, pero verlo entre mujeres, uno piensa que qué mal que estamos, o sea, como que vamos cada vez peor, porque es peor de lo que se veía antes, y evidentemente esto hay que encontrar una solución de manera integral. Gavito, yo no sé si quiere hacer algún apunte sobre esto último, la verdad yo le agradezco de corazón porque nos permitió pasar por cuatro o cinco temas en una entrevista muy breve, cuando de repente podríamos profundizar más, pero queríamos aprovechar la oportunidad de tenerlo en nuestro programa para hablar y hacer una especie de tutti-frutti, de temas variopintos, para hablar con usted en esta nota. No, no, a la orden, como siempre, lo que sí digo es que todo aquel que tenga propuestas, que tenga sugerencias, que tenga críticas fundadas, son bienvenidas, ¿verdad? Porque de eso se trata, nosotros estamos al servicio de la sociedad, no vinimos a imponer nada. Por eso en este momento estamos impulsando también una transformación curricular donde se habla de las competencias comunicacionales y las competencias que otros llaman blandas, es decir, estamos tratando de que la gente antes que nada sea capaz de entenderse, de entender al otro, de tener empatía, de tener respeto, de tener solidaridad. Es un poco eso de lo que se trata, más allá de decir cuántas horas de geografía, de historia, de matemática o de idioma español. Está claro, es muy importante eso de las modificaciones curriculares, que es uno de los temas que nos quedó pendiente para hablar en esta entrevista. Pero bueno, lo podremos conversar en otra oportunidad, Gavito, si su agenda se lo permite. Como no, a las órdenes. Gracias, que le vaya muy bien, hasta pronto. Bueno, como siempre, yo no sé si es que me voy muy largo o qué, pero siempre quedan temas pendientes para hablar con los entrevistados y en el tema educativo, que es un tema apasionante, hay mucho para preguntar y mucho para escuchar. Hacemos la pausa a las 11 y 36, ya volvemos. ¡Suscríbete al canal!